La irrupción de Podemos en Cataluña y Euskadi hace que los nacionalistas pasen al ataque. Podríamos entrar en las dosis de demagogia, de populismo que tienen, pero esto es un debate que no nos lleva a ninguna parte. No les lleva a ninguna parte, pero ayer desde Convergencia Democrática también definían a Podemos como el caballo de Troya contra el independentismo. Urcullo y más se suman y amplían sus enemigos. Ya no es solo el gobierno central, sino que también hablan de partidos que usan la corrupción contra los adversarios que no comparten su modelo de Estado. No tienen más patria que su dinero. Sin nombrarles una clara alusión a Podemos. Este ataque viene después de las últimas encuestas que apuntan a una fuerte irrupción del partido de Pablo Iglesias tanto en el Parlamento de Cataluña como en Euskadi, donde su último barómetro ya sitúa a la formación de Pablo Iglesias a solo un escaño del PNV y muy por delante de Bildu. Me imagino que se rompe el escenario que ellos tenían en su momento de confrontación nacionalismo español con nacionalismo vasco, nacionalismo catalán y aparecen nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas con las que Pablo Iglesias intenta evitar el debate de las banderas. No hay soberanía si no hay escuelas públicas. No hay soberanía si no hay hospitales públicos. No hay soberanía si no hay instrumentos de protección social públicos. El PSOE también ve un cambio en los nacionalistas. Tienen, digamos, una alianza táctica respecto a la crítica a dos adversarios. Uno directo, que es el gobierno central, y otro que es Podemos. Pero ojo, porque después de los resultados de las encuestas, entre los adversarios ya no se ponen ni a ellos.